Gracias, Presidenta, por su intermedio. Darle un saludo al señor Ministro y a los colegas congresistas y también a los viceministros y funcionarios que le acompañan al señor Ministro. Yo creo que la primera reflexión que tenemos que hacer los que estamos aquí presentes, incluyendo al señor Ministro, es de que debemos de tener siempre en cuenta que esta cartera, este portafolio que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es de suma importancia para el país. Es uno de los ministerios que manejan grandes recursos del Estado, es uno de los ministerios que tiene una de las grandes tareas que es de establecer lo que yo llamo un plan estratégico de integración nacional, puesto que en ellos está el tema de las carreteras, está el tema de los puertos, el tema de los aeropuertos y el tema de las telecomunicaciones, es decir, es un superministerio y por lo tanto hay que tomar en cuenta ese tema y partiendo de esa premisa. Aquí hemos hablado sobre diversos temas de carreteras, hasta ahora lo que representamos a las diversas regiones a nivel nacional, somos conscientes de ello. En mi región Cajamarca sucede lo mismo, hay ahí diversas iniciativas, diversos proyectos que tienen que ejecutarse a la verdad posible, los que recorremos de verdad los caminos del Perú, nos damos muchas veces con las ingratas sorpresas de que no hay puentes, hay carreteras en mal mantenimiento, hay carreteras que requieren abrir nuevas trochas carrozables, y eso señora Presidenta y colegas congresistas responde fundamentalmente a lo que nosotros, los de Acción Popular, siempre vamos a decir, que es importante que consolidemos la conquista del Perú por los peruanos. Y uno de los mecanismos para consolidar la conquista del Perú por los peruanos es fundamentalmente el tema relacionado con las carreteras, y eso recuperándolo, trayéndolo de la tradición vial del antiguo Perú, no es algo nuevo ni novedoso, por eso nosotros concebimos y avizoramos la longitudinal de la sierra, avizoramos la marginal de la selva, muchos de los puertos y aeropuertos fueron construidos por el presidente arquitecto Fernando Belagón de Terri. Fíjense que en ese sentido, yo quería hacer esta mañana un tema proactivo y un tema propositivo, y en ese sentido quería trasladarle al señor Ministro por entremedio suyo, señora Presidenta, las siguientes preocupaciones. Acá en la Comisión siempre hemos hablado de que hay diversos países dentro de un solo Perú. Hay millones de peruanos que están excluidos o exiliados en su propio territorio, que son fundamentalmente de las zonas rurales. Hay millones de peruanos que no cuentan con los servicios básicos de telecomunicaciones, de acceso a unas buenas vías de comunicación. Y por lo tanto, ahí, señor Ministro, por entremedio de la Presidenta, es importante que establezcamos una estrategia de desarrollo rural, de manera urgente, de manera bastante privilegiada y priorizada. Y fundamentalmente, estableciendo los famosos convenios con los gobiernos regionales y también con los municipios. Pero no tratándoles ni transfiriéndoles el dinero de manera directa, porque muchas veces hay ciertos intereses subalternos que no concluyen con esas obras. Hay un modelo que debemos de replicar, creo yo, que es el modelo que hace el Ministerio de Energía y Minas en el tema relacionado a lo que es el proceso de electrificación. Ellos hacen los proyectos, pero ellos mismos convocan a las propias licitaciones públicas y no le transfieren el dinero a muchos municipios que lamentablemente lo malgastan, no lo utilizan de manera eficiente. Y en ese sentido, por ejemplo, sería muy importante que se consolide lo que es provías descentralizados. El provías descentralizado, yo creo que debemos darle mayor dinámica, mayor fortalecimiento, mayores recursos para de esa manera tener mayor capacidad en torno con los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales establecen los, ahí están el famoso Instituto Vial de Vías, de provinciales, donde lamentablemente ellos priorizan sus carreteras en las municipalidades provinciales en función de sus intereses políticos y partidarios, pero no en función muchas veces de las necesidades que tienen los pueblos en las zonas rurales. Por lo tanto, yo creo que el Instituto Vial provincial debería tener mayor coordinación con lo que es el tema de provías descentralizados a nivel nacional. Y con lo que dicen acá mis colegas congresistas, en torno fundamentalmente a la gran cantidad de recursos que se están invirtiendo en Lima. Estamos de acuerdo, no estamos en contra de Lima, Lima es la ciudad capital. Pero si analizamos, señor Ministro, por intermedio de la mesa, vamos a encontrar que en Lima se está centralizando grandes cantidades de recursos en desmedro de las provincias donde hay millones de peruanos que ni siquiera cuentan con puente. A mí me gustaría mostrarle unas carreteras que hay en mi región Cajamarca, unos ríos donde hay puentes prácticamente que no se pueden cruzar, que se hacen a través de las oroyos o guaros como lo conocemos, pero no va a haber tiempo, se las voy a enviar las fotografías a través de un correo, a través de un oficio. Yo le soy sincero, señor Ministro, a usted y a algunos funcionarios o a unos colegas congresistas, si van y transitan por estas carreteras y si no lloran, y si no pasan persinándose y orando, significa que ustedes son valientes y peruanos de verdad. Porque por estas carreteras no se pueden transitar. Hay carreteras que están prácticamente, que se convierten en los balcones del cielo, porque están en unas profundidades inmensas, donde allí para transitar, yo felicito al peruano del Perú Profundo, de verdad, por la valentía y el coraje que tiene haciendo patria en esas condiciones prácticamente infrahumanas. En ese sentido, señor Presidente, también quería pedirle de manera directa que pongan bastante atención en el puente del puerto Chinchipe, ahí en San José de Lourdes, en la provincia de San Ignacio. Ya se está construyendo el puente sobre el puerto Ciruelo, ahí en la propia provincia de San Ignacio, es un gran avance que se ha dado y que está en plena ejecución, pero sin embargo hay otro puente más arriba que va a integrar a las zonas nativas de arriba de San José de Lourdes, que es un puente también que entiendo que está en estudio, pero habría que acelerarlo. El puente sobre el río Silaco, también en la parte de la provincia de Chota, donde ahí la verdad que el distrito de Chimbán, el distrito de San Juan, es inaccesible. Prácticamente, señor Ministro, por intervenir la mesa, es un puerto que se requiere de manera urgente hacerlo. Y por supuesto, diversos puentes que estamos coordinando con su personal de provía descentralizado, que esperemos que estos se concluyan a la verdad posible. Y de manera específica, el Presidente de la República, Ollantumala, recogiendo el sentimiento de la provincia de Jaén, porque se hizo llegar un memorial de cerca de 5.000 firmas, ya han considerado que van a concesionar el aeropuerto de Jaén. Incluso aquí en la Comisión también se aprobó un proyecto de ley declarándole interés público y siendo ya promulgado por el propio Presidente de la República. Por lo tanto, queríamos pedirle que sigan en este tema de este aeropuerto. En lo que se refiere al manejo de los puertos, señor Ministro, por intervenir la mesa, también es importante que allí hagamos de manera seria y de manera responsable, sobre todo, por ejemplo, hasta ahora no sé si ya se habrá nombrado el Presidente del directorio de lo que es ENAPU, no sé si es que ya se habrá nombrado, y la verdad que estamos permanentemente pidiendo, igual pasa con CORPA. Es decir, hay diversas instancias de mucha importancia, como ENAPU, como CORPA, que no cuentan como Presidente de lo que es el Presidente del directorio. Ahí si bien es cierto está FONAFE, pero sin embargo ustedes tienen asiento en esta importante institución. Por otro lado, señora Presidenta, voy a referirme a unos avances que aquí se han dado, en lo que se refiere al tema de las telecomunicaciones. Informarle por su intermedio, señora Presidenta, que la semana pasada se llevó a cabo la audiencia pública, como aquí se informó, en el Colegio de Ingenieros del Perú, donde estuvieron presentes algunas operadoras importantes, estuvieron presentes el Vice Ministro de Comunicaciones, estuvo presente el Presidente Ociptel, y el Decano Nacional del Colegio de Ingenieros, donde ahí se discutió y se recibieron diversos apoyos, diversas propuestas, diversas sugerencias, y nos hemos dado un mes aproximadamente para poder, digamos, articular la nueva Ley General de Telecomunicaciones. Fundamentalmente, para promover el uso de la infraestructura y para ver también el tema relacionado de lo que se llama el fomento de la libre competencia. Es ahí, señora Presidenta, que quiero hacer un pequeño alto y hacer una observación clara y contundente. Aquí, en el Congreso, permanentemente vemos a representantes de Afín. Y ese día, yo quiero hacer una denuncia, señora Presidenta. Los de Afín, permanentemente, están reclamando que dicen mesas de trabajo, mesas de diálogo, y curiosamente, ese día, mandaron a un emisario, leyó una carta, de manera rápida, un documento, lo leyó y se retiró. Pero, ¿cuál es el tema, señora Presidenta? El tema es de que ellos argumentaban que la Ley General de Telecomunicaciones lo tiene que hacer única y exclusivamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Prácticamente diciendo, Congreso, tú no te metas acá. Congreso, tú no tienes nada que hacer acá. Señora Presidenta, por su intermedio, decirle a las señoras de Afín que el Congreso de la República es la representación nacional. El Congreso de la República, habemos congresistas que sí defendemos los intereses del país. El Congreso de la República, en su representación, decirle a las de Afín que nosotros no vamos a dejarnos someternos a intereses subalternos. Que el Congreso de la República va a seguir impulsando la nueva Ley General de Telecomunicaciones. ¿Y por qué, señora Presidenta, digo esto de manera categórica? En primer lugar, los de Afín dicen que todo está bien. Claro que todo está bien, pero para ellos, que todo está bien. Permítame, señor Ministro, señora Presidenta, colega congresista, leerle los indicadores. En pleno siglo XXI, señora Presidenta, solamente líneas de telefonía fija por abonados. Es decir, de cada 100 peruanos, solamente 10 peruanos tienen acceso a la telefonía fija. De cada 100 peruanos. Por otro lado, conexiones a Internet. De cada 100 peruanos, solamente 5 peruanos, solamente 5 peruanos, señora Presidenta, tienen acceso a Internet a través de la telefonía fija. ¿Y sabe qué, señora Presidenta? En el Perú, en el Perú, hay 54% de peruanos que ni siquiera usan el Internet. ¿Estamos bien, señora Presidenta? ¿Colegas congresistas? ¿Y ya vienen a decirnos que estamos en el país de las maravillas, los de Afín? Yo sería bien contundente, señora. Hay que defender la institucionalidad. Y, por otro lado, señora Presidenta, que nos vengan a decir que todos estamos bien cuando fíjense que en el tema del uso de Internet en nuestro país, con datos reales y contundentes, ¿sabe cuántos, de cuántos peruanos usan módem o módem UCB? Solamente 0.03%. ¿Cuántos tienen la penetración telefónica? 0.10%. Es decir, el crecimiento permanente. En otros temas fundamentales, como lo que es la parte del uso del Internet, ¿cuántos han utilizado? Es demasiado bajo, señora Presidenta de la Comisión. Y yo lamento mucho. Lamento mucho porque si seguimos en este ritmo, no vamos a alcanzar el acceso a la sociedad del conocimiento. ¿O es que les interesa a estos señores de Afín que simplemente nos quedemos enclaustrados en una ignorancia total? Hay gente que dice que hay grupos grupos de intereses partidarios y políticos que quisieran que la pobreza siga en el Perú. Yo les digo que sí. Yo les digo que sí. Conocido con ellos. Pero ¿sabe quiénes son, señora Presidenta y colegas congresistas? Los extremos. La extrema izquierda que quisieran que el Perú haya pobreza para que sea caldo de cultivo de sus conflictos sociales. Pero también la extrema derecha. ¿Y sabe por qué la extrema derecha? Porque ellos hacen política comprando conciencias. Ellos hacen política a través del estómago. Gastan millones de dinero en haciendo campañas tontas, absurdas, que faltamente faltan el respeto al pueblo peruano. Por lo tanto, señora Presidenta, yo quería manifestarles y pedirle al señor Ministro por su intermedio de que sigamos impulsando la nueva Ley General de Telecomunicaciones y asimismo decirles a mis colegas congresistas que debemos de actuar fomentando la competencia, la calidad a este importante servicio. Fíjense que ya hemos avanzado bastante. Acá quiero darles otro dato a mis colegas congresistas. En el Perú solamente 53 capitales de provincia están conectados con la fibra óptica. Solamente 53 ¿de cuántas? De 195 provincias del Perú. Solamente 53. Y aquí en esta comisión conjuntamente con un trabajo concertado con el señor Viceministro Raúl Pérez se hizo el proyecto de Ley de la Banda Ancha y la verdad que eso yo espero que entre allá a trabajar de manera rápida, que se incremente el número del kilómetro de fibra óptica porque actualmente solamente hay 9.000 kilómetros de fibra óptica. ¿Y dónde están ubicados? Fundamentalmente las zonas costeñas y ciertas ciudades del país. Por lo tanto, la red de fibra óptica tiene que implementarse la verdad posible, así también como las redes regionales. Aquí hay que ser Hidalgos. Yo creo que el FITEL está haciendo un trabajo muy importante con las redes regionales y ahí también decirle al señor Ministro por entremedio de la mesa que busque darle el apoyo necesario para que no solamente la fibra óptica llegue a las capitales de provincia, sino también a todos los distritos del Perú. Por otro lado, también estamos viendo y le pido al señor Viceministro Raúl Pérez y por lo tanto al señor Ministro también por entremedio de la mesa que aceleremos el reglamento de la ley de competencia de telefonía móvil. La ley ya fue aprobada aquí, dictaminada y promulgada, ahora falta el reglamento. Entonces, eso va a ser muy importante. Y por favor, señor Ministro y señores viceministros, les pedimos en nombre del pueblo peruano fundamentalmente de aquellos más necesitados que no tengan miedo, que no subyuguen ante los intereses subalternos. Esta ley que acá se aprobó, que es el tema de los modelos OMBs y el modelo OMIR, es decir, el operador móvil virtual, van a favorecer al pueblo peruano. No tengan miedo si vienen ciertos intereses subalternos a decirles que bloqueen ese reglamento. Ustedes cuentan el respaldo del Congreso de la República en ese sentido y sobre todo de millones de peruanos que quisieran que mejore la calidad del servicio, que mejoren las tarifas no sociales, sino por la competencia misma. Hay empresas que quieren entrar al Perú para el fomento de la operadora móvil virtual y en ese sentido, señor Ministro, por entre medio de la mesa, le solicito, le invoco que ese reglamento lo saquen con mucha valentía, que el pueblo peruano a ustedes los va a respaldar porque el pueblo peruano es consciente de la gran necesidad que se tiene de mejorar la calidad del servicio y sobre todo con precios accesibles, no como actualmente se viene dando. Gracias, señora Presidenta.